En esta auténtica megacrisis que tiene el equipo entrenado todavía por Ranieri porque se volverá a hablar de posible destitución, etcétera, etcétera Me parecía que la propuesta de Ranieri hoy con Aymar en la media punta y Mista y Dibayo arriba era una apuesta pensando más en atacar y de hecho el partido ha sido en muchas fases de ida y vuelta Allá Javi Guerrero lo amonestaron por supuestamente tirarse Pues le toca, yo no sé si es suficiente como para pitar penalti pero está claro que le toca Hay contacto de Albelga En la ocasión de Dibayo en esa contra después de un pase de Aymar Sí que ha tenido un poco de todo, ha tenido actividad y ha tenido participación pero no ha llegado a ser el jugador desequilibrante que él es Lo que ha desequilibrado el partido ha sido este gol, golazo de Regueiro El mejor jugador del Racing y del partido El Racing que ha vuelto a jugar hoy con tres centrales y Regueiro ha vuelto a jugar de carrilero y por esa banda izquierda además de hacer este excelente gol le ha dado mucho protagonismo Una acción en ataque del Valencia en esa combinación cerca de la frontal del área que finaliza con el disparo de Mixta Desviado Mixta ha tenido varias oportunidades, le ha faltado puntería, pero ha gozado de dar varias buenas ocasiones Buena parada ahí de Palop Evitando el gol tras el remate de cabeza de Moratón A ver si no tiene la manopla derecha A veces es el clásico, el centro de esa zona del portero no tiene ninguna posibilidad de llegar Pero luego saca una buena mano El Valencia que no tendría fortuna en los últimos minutos En cuanto tuvo ocasiones más o menos claras Que no aprovechó esa de Mixta Y sobre todo esta, en el saque de esquina Que cabecea Mixta Y saca un defensor bajo palo Con un poco de suerte, pero que está en el palo La saca, sí Ahí la prolongación en la corta No será porque no lo comentamos en este tema Valencia, repito una vez más Una vez más, sexto, 38 puntos Los mismos que tiene el español Y ahora a tres de la Champions